Bienvenido a una lección sobre forma estándar, y forma diferencial de una ecuación diferencial de primer orden. Los objetivos de este video son definir la forma estándar, y diferencial de un D de primer orden, y también para escribir ecuaciones diferenciales en forma estándar y diferencial. La forma estándar de una ecuación diferencial de primer orden es d de x igual f de x coma y, donde d de x aparece en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, para la mayoría de los D de primer orden, podemos escribir la ecuación en forma estándar resolviendo d de x. Entonces, una vez que tenemos una ecuación en forma estándar, si dejamos que d de x sea igual a m de x coma, y dividido por n negativo de coma x, se puede escribir la forma estándar anterior en una forma diferencial equivalente m de x coma, y de x más n de coma y 10 igual a cero. Ahora, es importante reconocer que cuando se escribe un D en forma diferencial, la forma diferencial no es única. Sin embargo, si alguna vez nos atascamos, siempre podemos permitir que m de x coma, y sea igual a f de x coma y, y luego deje que n de x coma y sea igual a uno negativo. Entonces, usando esto, siempre podemos escribir un D de primer orden de forma estándar a forma diferencial. Echemos un vistazo a nuestros ejemplos. Queremos escribir dos y primo menos, y en el tercero igual a cero en forma estándar. Entonces, de nuevo, la idea principal aquí es si podemos resolver esto para y primo d de x, lo tendremos en forma estándar. Entonces, si comenzamos con dos primos y menos y el tercero es igual a cero. Sigamos adelante y agreguemos y al tercero a ambos lados de la ecuación. Eso nos daría dos y primos igual a positivo y el tercero. Y ahora podemos resolver y prime dividiendo ambos lados entre dos x. Entonces, en el lado izquierdo, tenemos y prime igual y el tercero dividido por dos x. Si queremos, podemos reemplazar y prime con notación Leibinz o D de x, por lo que tendríamos D de x. Es igual a y el tercero dividido por dos x. Así que ahora la ecuación diferencial de primer orden está en forma estándar. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Nuevamente, para escribir esto en forma estándar, necesitamos resolver esta ecuación para y prime, que está aquí. Entonces, si comenzamos con la ecuación dada. Si queremos resolver y prime, debemos comenzar sumando cuatro e a las tres si a ambos lados de la ecuación. Entonces esto sería cero, entonces tenemos e para los dos si primos. Es igual a cuatro e para los tres si. Más coseno x. Y ahora dividiremos todo por e a la potencia de dos x. Entonces, en el lado izquierdo, esto se simplifica a una vez y prime o simplemente y prime. Aquí tenemos una base común, por lo que podemos restar los exponentes. 3x menos 2x es x, por lo que esto se simplifica a cuatro e para el si más. Y luego para este término aquí, si no queremos esto en forma de fracción, recuerde, si movemos esto al numerador, va a cambiar el signo del exponente, por lo que podemos escribir esto como e a la potencia de negativo 2x coseno x. Y ahora tenemos la ecuación diferencial en forma estándar. Ahora escribamos algunas ecuaciones diferenciales de primer orden en forma diferencial. Entonces, para nuestro primer ejemplo, observe que esta ecuación diferencial se da en forma estándar. Vamos a escribir esto en forma diferencial. A continuación se proporciona una referencia en rojo, y para hacer esto vamos a establecer d de x igual a este cociente aquí. Lo que significa que configuraremos m de x coma y dividido por n negativo de x coma y igual a d de x, que es igual al cuadrado y dividido por x más y Ahora, recuerde, hay varias formas de hacer esto. Una forma es dejar que m de x coma, y sea igual al cociente completo aquí, y luego dejar que n de x coma y sea igual a uno negativo. Entonces, comencemos haciendo eso, y luego veremos esto de otra manera. Nuevamente, dejaremos que m de x coma y sea igual a este cociente completo. Si hacemos eso, entonces podemos dejar n de x coma y igual negativo. Tenga en cuenta que si este fuera negativo, tendríamos el opuesto del negativo, que sería uno. Entonces, en forma diferencial, tendríamos el cociente y cuadrado dividido por la cantidad de x más y por de x. Y luego dado que n de x coma y es igual a uno negativo, podríamos poner más negativo una vez di o simplemente menos uno di. Este, por supuesto, también es opcional igual a cero. Echemos un vistazo a otra forma de escribir esto en forma diferencial. Nuevamente, comenzaremos configurando el cociente m de x coma y dividido por n negativo de x coma y igual a y al cuadrado dividido por la cantidad de x más y podríamos dejar que m de x coma y sea igual al numerador y cuadrado y luego deje n de x coma y igual al opuesto del denominador o al opuesto de la cantidad de x más y es igual a cero. Observe en esta forma que este cociente aquí sería igual a este cociente a la derecha, lo que significa que otra forma de escribir esta ecuación en forma diferencial sería y cuadrado de x. Y luego tendríamos más el opuesto de la cantidad de x más y di o simplemente menos la cantidad de x más y di es igual a cero. Entonces, lo principal a tener en cuenta aquí, cuando se escribe un d de primer orden en forma diferencial, la forma no es única, aunque sería equivalente a la ecuación en forma estándar. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Observe que esta ecuación diferencial no se da en forma estándar, por lo que el primer paso será escribirla en forma estándar y luego convertirla a forma diferencial. Así que tendremos que comenzar resolviendo esto para y prime. Entonces tenemos y multiplicado por la cantidad, y al cuadrado y primo menos dos iguales x. Voy a seguir adelante y distribuir aquí, así que tendremos y hasta el tercer y primer. Menos dos y es igual a x. Avancemos y agreguemos dos y a ambos lados de la ecuación, así tendremos y cubicado y primos iguales. Esto será x más dos y. Último paso, dividiremos ambos lados por y el tercero. Entonces esto se simplifica a y prime mod y de x. Es igual a este cociente aquí, x más dos y. Dividido por y el tercero, y ahora seguiremos adelante y escribiremos esto en forma diferencial. Nuevamente, seguiremos adelante y haremos esto de dos maneras diferentes. Vamos a comenzar con m de x, y dividido por n negativo de x, y. Es igual a y de x, que en este caso es x más dos y. Dividido por y el tercero. Entonces, una vez más, una forma que siempre funciona es dejar que m de x coma y igual el cociente completo aquí. Y si hacemos esto, entonces n de x coma y. va a ser igual de negativo entonces, de nuevo, escribir esto en forma diferencial o esta forma aquí. Tendremos nuestro cociente, la cantidad de x más dos x dividida por, y a la tercera por de x más negativa una vez dio solo menos una dio simplemente menos diez igual a cero. Pero note que esa no es la única forma de hacer esto. Si volvemos y echamos un vistazo a esta proporción aquí una vez más. Podríamos dejar m de x coma y. igual al numerador, x más dos y. Si hicimos esto, entonces n de x coma y. Sería el opuesto del denominador, o negativo y al cubo. Entonces, si escribimos esto en forma diferencial, tendríamos la cantidad de x más dos y veces de x. más negativo y cubicado por di es igual a cero o solo menos y cubicado di. Es igual a cero. Bien, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.